Voy a completar el calibre 12 Ponte la guía Vale, ¿qué tenemos que hacer? Este es el único camino, tenemos que guardar para acá, ¿no? No, tenemos que deshacer la tabla Esta, la tabla ¿Esta tabla? Sí, ahí hay una tabla y hay que partirla con el hacha Sí, pero este hombre va para aquí Claro, porque te va a cubrir y tú tienes que partir la tabla Vale, ¿guardamos? No ¿No? Nos fijamos ¿Seguro? O él va muy decidido a la salida Pues sí, una vez a... ¿Qué hago? Mira, a ver, guarda, a ver si está ahí Así se cuenta la tabla No se cuenta Por nada, que no se cuenta ¿Y qué hago? Eh... ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Qué? ¿Eso qué? Willard se llama No tengo balas Vamos, chiquillo Vamos, vamos de aquí Que se está liando, parda Se está liando ¿Esto qué? ¿Qué música es esta ahora? Sigue, sigue Chiquillo, chiquillo ¿Esto qué es, chiquillo? ¿Esto qué es? Se trata de ello, vamos a ver cómo se les mata Pero es que... Escopeta, ¿no? ¿Seguro? Es que me están mirando con cara de la leche Igual que todos los bichos, ¿eh? Pero no salta Los bichos no saltan, ¿eh? No han salido tan seguros Y no hemos guardado No hemos guardado No hemos guardado No, no, no Dispara ya Esu, vete de ahí Chiquillo, vete de ahí Corre, corre No, no, corre Claro, esu, si te ha metido Es que te ha metido en la boca del lobo, piche Es que tú no sabes dónde te ha metido Que yo no sé ver cómo los bichos se aptan Pero es que, chiquillo El asha que es a la equi, ¿no? A la equi, chiquillo ¿Y por qué no me hace caso el mando? Porque tú... El mando se ha cagado El mando se ha cagado Continúa ¿Quieres decirle tú, señor? ¿O tú ves? A mí me diga igual A mí me diga, siga tú Toma Yo me he cargado un monstruo Siempre hacierto, no sé cómo lo haces Hace tocar el monstruo Y me toca el monstruo Es que se me iba a venir Es que en la línea de los juegos Siempre se me venir Cuando te va a tocar Algo chungo Ahí, tiene que ir con la arma Allá Que ya sabe ¿Que ha muerto este tío? Sí, no, no se sabe Hace que correr Que ya sabe Los bichos saltan Saltan las ventanas Vale, los bichos saltan, ¿eh? Oiga Ya sabe que... Venga, con no escoger Es una locura Cuidado Cuidado, trati Cuidado Cuidado Ahoraуем Custir Cuidado 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 Custir Cuidado 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 anyan Cuidado Sivo militar No te voy a asco, es que no te voy a decir nada, podete eso y sal de ahí, pero sal de ahí, no te voy a saltar. Yo chiquillo esto que es, le se me la te toman. ¿Yo esto que es chiquillo? ¿Esto que es? Venga ya de cojones, quiero ir por ahí, me queréis de ampar chiquillo. Y la radio no me da. Mira detrás por favor, mira detrás. Están buggeados entre ellos. No es porque dice, el caraote no sabe que por aquí no hay sanidad. Yo creo que están diciendo eso. Aro, yo creo que también. Mira esa puerta que es la unidad de que. Dios, que guía. Tú sabes que, como sea, ¿no? Allá, ¿no? ¿Mejor? Sí, venga, vamos a darle. No, 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 no. Dizzy, dizzy sale ahí. Yo qué guantazo. Dios. Dios, la que más ligado. Están matados. Y los dos ahí esperándote atrás. Sigue warrior. Uf. Yo qué sé, la quinta, la sexta B ya. Séntima. No está escuchando esta parte ya. Yo qué sé. Ahora lo veréis. A ver si esta es la definitiva. Me pongo yo a jugar. Anteriormente estaba warrior, ahora soy yo, Vitor. Cada vez está más difícil el juego, ¿eh? Cada vez son más difícil los enemigos, ¿eh? Vamos a ver. Hacha. Pistola. Hacha. 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 Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Espera, tengo que cambiar los cascos y no es que... Verdad. Verdad. Un lazo, perdona, disculpa. Ya está. Comenta por qué es lo de los cascos, para que yo lo sepa. Los cascos es porque el ordenador se escucha ralentizado y los cascos de la tele se escuchan de otra manera, así que... Por eso cambiamos los cascos, más que nada. Uy, uy. Para tener una experiencia de juego más... satisfactoria, ¿verdad? ¿Te has bebido la bebida? No. Pero qué tal. Es que me persiguen dos notas raros. Qué diferencia mucho. Sí, también. Y ahora tú por ahí, por la esquina. Y yo, tiene un euro. Ya, corre, corre. Vale. Vete. Vale, vale. Corre. Corre, 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 corre. Y al último todo tendrás que descargar, ¿eh? Sí, al copeto. Con la veta. Con la veta. Al copeta. Que yo, que yo, que yo. Que te persigue el picheo. Yo que tú mirabas, esta es suya. Yo, chico, yo lo saltaba. Estás caliendo. Piensa. Saltróle A y al mismo. Y la escapeta al solo dos a la vez. Saltróle A y al mismo. Y la escapeta al solo dos a la vez. Venga, vale. Esa es ilusión. Tugurrio. 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 El tubo. Vale con la... Con el tubo. Estoy buscando el tubo, señores. Dale. Buena. XX cuadrado. Pero no siempre funciona. Porque hay veces que se van a patrar, tío. ¿Lo ves? Vale, bueno. Joder. Sí, sí, sí. Sí, por el ciclo. Meteo el purga en ellos. Patata. Uff. Menos mal. Uy. Ibai se un... Un insulto. ¿A todo por culo? Exacto. Bueno, ya está. Bueno. Vamos a poner ahora con niñería. Estamos jugando a hacer legis. Están viendo gente destripada. Eh. Los miembros fuera. Así nada. Así nada. Tú sabes que va a venir... Me da igual el que venga. Me siento la madre. Espera, te voy a inspeccionar el terreno. A ver si hay botiquín. Algo. Algo que me diga. ¿Puedo seguir para antes? A ver, a ver, a ver. Ya me cae el coche encima. Se me cae. A ver. Aquí hay una notilla. Nota. Nota. Es una nota arrugada. El texto de Ina está demasiado embarrado. Claro. Solo el tipo dirá quién tiene la voluntad de vivir. Vale, me encanta. Si os dais cuenta, el tocho que hay y solo dice esto. ¿Nada? Sal para afuera, anda. Nada. Tiene que accionar eso, tío. Pues nada, nada. Ya está, ya está. Y ahora para un investigante. Y ahora es la palanca para allá. Para por él esa. No te imaginas. Es una discoteca. No. Vamos a ver qué pasa. Mira, ya lo estoy viendo. Mira. La botellona afuera. Mira. La botellona. Me lo corta para que me dé la sorpresa ahora. Mira. 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 No te vayas sin mí. Dios. No. No, no. ¿Y sin bala, me entiendes? No, no. No, no. No, no. No, ¿por qué me toca a mí estas cosas? Y ese es el porrugo, ese es el que te da el mazacote, ¿sabes? Y con piernas de mujer fuera detrás, ¿sabes? No sé qué arma. ¿Cortante? Uff, qué mazacote. No, cortante no. ¿Cuchillo? Uy, hay correrilla para arriba. Pero el cuchillo no va a conseguir nada creer. Compadre. Uff, te va a reventar, te va a reventar. Que me da miedo. No, 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 no. ¿Que te vamos a empezar de nuevo? No, no. ¿Que te vamos a empezar de nuevo? No, no lo vuelva a repetir que si no va a Sevilla. ¿Que te vamos a empezar de nuevo? A tu voz. Ida, 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 Ida. Ida, 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 Ida. Ida, 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 Ida. ¿Cuántas veces llevamos ya por esta parte? El video anterior va a tener que ser de recortes, nada más, recortes de los tíos esos, recortes de estos, recortes de los otros, ya ves, estoy dibujando yo, Vito, cuchillo, ¿no?, claro, si el Paco es el mentidero, el Paquito es el mentidero, oiga, buena, 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 Ahí ha esquivado, ahí ha esquivado, ahí ha esquivado, ahí ha esquivado, sí, no sé cómo lo ha hecho, se ha escuchado un... Como de que las para el golpe, ¿sabes? Sigue, 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 sigue Dale, dale, dale Uy, qué habilidad, picho Gira, gira, gira No estoy haciendo daño Yo creo que sí, pero no sé, no estoy seguro Tú sigue así Está cabreada Yo creo que esta es la suya Venga, levántate Miquel, Miquel, Miquel Esa, esa, esa Ahí la ha pillado Yo creo que está más cabreada Sí, sí, sí Yo creo que le estamos haciendo daño, chavales Tira, gira Están cortadas Y el tobillo Está cortado, está cortado Se está, se está muriendo Buena, que buena No se está cabre la vida Por favor, eso Dale, dale, dale Cuadrado, cuadrado también Cuadrado Sí Sí, sí, sí Lo pasamos Toma allá Toma allá Toma allá Toma allá Y a cuchillos, ni a escopetas, ni a mierda A cuchillos A cuchillos A cuchillos Con dos cojones Por fin Encima está en tan de hambre No me voy Por Dios Lo hemos dicho, chavales Y esto lo pasamos Me voy a callar, me voy a callar Están lanzando así la historia Y yo la que se está formando Yo, el excio no te tuve ahí El exceomo El exceomo El exceomo Cucu, nos hemos quedado aquí callados, nos hemos quedado en sí misma, en el inframundo. Nos hemos quedado en plan, nos hemos pasado. No nos hemos pasado, en plan relajación. Y a cuchillo. Respirado. A cuchillo. Pobre Helen. Quiero un moste. Alguien ha quitado esto. Alguien ha quitado esto. Yo creo que es el tío ese. Bueno, monstres, ya sabéis, estamos haciendo publicidad, espero que nos pague un incentivo. PANDE. 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 No, hombre. Bueno, PANDE. No, hombre. Que leña, que está la crisis matada. PANDE. No, hombre, esto lo hacemos porque nos gusta. No hay nada que podemos hacer con esto. Todo el pueblo. Vamos a ver, vamos a ver. Por si no lo he dicho ya, estoy jugando yo, Vito. Es Vito. no va a querer gente desaparecida pues vamos vamos con la vida que tiene dificultades no hay nada para que veáis chicos lo que tenemos nada de balas, nada de escopeta nada de botiquines nada de suero, nada de agua y esto no me suena bien ese sonido no me suena bien tú te quedas aquí ese sonido no me gusta nada ya, pero yo voy a dar un botiquino vale, hay un oro, no te da cuenta igual puede abrir no te da haciendo abrir esto es muy largo lo he hecho ya se me ha olvidado ahora el mapa no hay mapa de esto ha dado a la tía arma no hay mapa o no no hay mapa o sigue espérate no es subterráneo si y otros mapas no lo sabíamos bueno esos son el cementerio esto es la única abierta esto tiene pinta de que voy a entrar y me voy a quedar encerrado o no crees pero hay que seguir pero es que también por ahí también pero es que ah bueno ¿es rey? ¿qué hago? voy por ahí cabeza pirámides en la cara te he dicho que vaya por ahí no hay nada no hay nada o sea que es una señal no estoy nunca por bien oye, en el coche no había nada no no, 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 no pues nada, ¿por qué han encerrado? no, porque ella le va a dar una válvula y te va a abrir la puerta ¿sí? ¿sí? ¿ella? ¿ella que va a hacer algo? ¿acercaste a la válvula? inteligencia artificial cero es que me estoy acercando ahora mirad que su que acción que adrenalina hincharte no no, no hincharte no no, no que no que no hay que ser ah, vale y los suertes me matan por cuchillo es muy bueno para la mayoría me encanta ¿has visto como la tiene la expresión de que está agobiada que no conoce el sitio ese temor me encanta la expresión de las personas sí la verdad que sí está muy bien mira a ver si hay botiquín o algo es que sería lo suyo no está gustando nada ese sonido que ya algo tiene que ir no hay nada si no está en amarillo no hay nada no hay nada sigue para atrás anda bueno lo que más que hay aquí si te das cuenta me toca la ha conseguido de hacer yo el monstruo el esto siempre acierto tío me toca a mí las cosas yo acierto siempre yo tengo visión para los huevos quiero que no hay nada hay agua hay agua pero eso significa que puede haber eso hay ¿Dónde? ¡Uy! Por los blancos, claro, ahí está entero. Comparamos. No tengo vida, no tengo vida. Pues sigue, sigue. No hay otra. No lo había visto, eh. Avísame cuando tú... Ahí hay otra. Dios, el cuello está cortado. Qué guapo, chiquillo. Me está dejando con más sabor de boca. ¿Por qué? Porque... con paráculo... Pichá, pero no va a poner ahora tres mazacotes ahí en la misma sala, ¿no? Pues debería, debería. Y con poca vida, y con... ¿Quedes subir, chiquillo? Pues si hay algo aquí, ¿no? Ahí había brillado algo. ¿Dónde? Ahí enfrente. Ahí enfrente, eso. Está bien, sí, está bien, pero está guapo... un botiquí. Sí, la verdad es que... más que bala prefiero... Vamos a cargar, ¿no? ¡Chun de bá, chiquillo! Dieciocho bala. Cuatro... el cuadrado, ¿no? Sí. Escopetas no cogimos, ¿no? ¿Cuál es de escopetas? No, no hay. Sí, anda. Yo creo que el cuchillo es una chetada increíble, ¿eh? ¿O no lo crees? El cuchillo va bueno como ir yo en cualquier juego. Ya ves. Ni en Resident Evil, ¿no? Me da miedo eso algo. Izquierda. Espérate, nos estamos mirando lo que hay en el escenario. Espérate nomás, así mirando por ahí. Izquierda, izquierda. ¿Y por ahí no seguimos? Sí, es que es ser bifurca. Ser palanca. Seguro que... Es que yo necesitamos vida y necesitamos buscar vida. Por cualquier lado. A ver, vamos a ver. Ahí hay algo. Un momento que nos ayuda. Esto es para abrir... De vida. Dios, chiquillo. No hay vida por ninguna. Estamos... Vale, bueno. Está bien. Ah, vale. Bueno. Está bien, está bien. Oye, la tía, ¿dónde está? Ahí fue. Pues nada. Seguimos. Pues nada, para adelante. Estoy un poquito agobiado, ¿eh? Sí, es que... Más que no estamos agobiados por... La DBS... La vida... La DBS que hemos muerto... Yo qué sé, tío. Es que hemos estado en plan... Ya... Es como la primera vez que jugamos. Me agobió. Eso de... Vacía. Vacía. Gasolina vacía. Topo no leerlo, tío. Y mira que yo leo te la, ¿eh? Guardar. 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 Guardar sin... Guardar. Vamos a guardar y ya está. ¿Lo dejamos aquí? Vamos a dejarlo aquí. No, es mejor, ¿no? Vamos a dejarlo aquí. Estamos un poquito agobiados ya. Queremos un poquito de relax. Vamos con un poquito de Modern Warfare 3. Vamos a sacarnos el amor. No creo, pero bueno. Así que, bueno. Bueno, chicos... Nos sentimos y se nos ha escuchado poco. Y hemos estado más... Sosete. Porque es que nos ha cortado el rollo el vecino. Y hemos tenido que cortar. Así que, nos pido disculpas. Y nada, esto ha sido... Esta velada de Silent Hill. Seguiremos... Seguiremos informando. Vale. Eh... Ya sabéis. Comentar. Eh... Y... Espero que os guste la más, ¿vale? Suscribíos. Y, o sea... Eh... Lo importante es comentar para saber que... Si... Si tenemos que alargar más... Eh... La serie... O sea... La subida de vídeos. Si me de 15 queréis que sean más. O que sean más cortos. O que... Que hablemos más. Que hablemos menos. Todo lo que sea para poder mejorar este canal. O sea... Agradecería mucho. También podemos formar debates en los vídeos. O entrecambiar opiniones. A mí no me gusta. O a mí sí me gusta. ¿Sabéis? A nosotros nos gusta que comentéis los vídeos. Y que... Que veamos... Las... Las diferentes opiniones que hay... En... Referente a eso. Exactamente. También que nos aconseguéis que... 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 Bueno, ya está. Eh... Comentad, suscribiros y disfrutadlo. Que para eso está. Venga. Un saludo. Y... Hasta luego. Hasta luego.